Lluvia de estrellas y mi corazón esta noche Lluvia de estrellas y mi amor y mi vida Es un poquito Lluvia de estrellas y mi amor Lluvia de estrellas y mi amor Lluvia de estrellas y mi amor Llega de estrellas y mi amor Lluvia de estrellas y mi amor Es un poquito Lluvia de estrellas y mi amor Y mi vida es la noche Un tricotor de montañas y mi alma Do you work with me? Un tricotor de montañas y mi vida Acordes que cielo Le hay chuchos y mi trios Lluvia de soledias Y mi corazón esta noche Lluvia de soledias Y mi vida esta noche Y mi vida esta noche Lluvia de soledias Y mi vida esta noche